Penetran diario sin aviso alguno y lo hacen de forma brusca, pero ya instalados comienzan a ser obsesivos hasta sabotear la vida de una persona. Durante el día hacemos hasta 60 mil pensamientos negativos, de los cuales el 85% los vamos eliminando y nos quedamos con algunos positivos. Suelen ser pensamientos absurdos y repetitivos que la mente procesa involuntariamente. Y si no se les controla o neutraliza, llegan al grado de desencadenar desde emociones dañinas y síntomas físicos hasta conductas inadecuadas y problemas cotidianos. Nos afecta mucho, sí, porque de ahí es en donde nosotros empezamos como a deprimirnos, empezar a tener esta parte depresiva. Aunque la mayoría de los 60 mil pensamientos diarios son negativos y pareciera un ejército indestructible, sí hay una forma de neutralizarlos. Tenemos que redirigir todos estos pensamientos negativos, sobre todo ahorita en la pandemia. Tenemos que enfatizar lo positivo, siempre pensamos en lo malo. Psicólogos sugieren que si estos pensamientos negativos son ya intensos, frecuentes, duraderos, invasivos o incontrolables, hay que acudir con un especialista. Tenemos mucho las cuestiones negativas, ¿no? Digo, que nos va a pasar esto y va a ocurrir y nos vamos a cuestiones catastróficas. Pero el poder poner también nosotros la parte positiva nos puede ayudar fabulosamente. Si aún no están arraigados, se puede entrenar la mente, dicen los estudiosos, con técnicas de relajación y respiración, con enfoques realistas y no catastróficos, viendo las preocupaciones como retos o áreas de oportunidad. Y el Consejo Rey, jamás anticiparse con frases de no voy a llegar, no me van a contratar. Son juicios que no suman, al contrario, acentúan el pensamiento negativo. Edgar Galicia, Fuerza Informativa.